Hola que tal amigos y amigas de Mundo Móvil, aquí estamos de nuevo en un programa de Conectando con, con el invitado especial de hoy, Antonio Lebron, portero del Jerez Industrial, alguien que no necesita presentación, si nos referimos al fútbol de la zona, porque ha pasado por varios equipos y es un portero reconocido. Antonio, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. ¿Con ganas de salir a un rato o qué? Sí, un ratito. Venga, eso me gusta a mí. ¿Cómo estás ahora después de tu ficha de pora industrial, que se anunció hace poco? Pues muy contento, la verdad, estamos aquí cerca de Cazas y con un proyecto para mí ilusionante y nada, a darlo todo por el club y porque se haga las cosas bien. ¿Estás ilusionante, Antonio? Porque supongo que es un equipo, en Jerez es un equipo bastante reconocido, con una afición que está bastante afianzada, digamos, entonces supongo que tendrá una especial ilusión porque te gusta el proyecto también, ¿no? Sí, hombre, aparte del proyecto, que conozco a Alberto, que es entrenador, es un club histórico de la ciudad. Y la verdad que jugar en el industrial no es lo mismo que jugar a lo mejor en esa categoría en otro equipo. Claro, es un equipo reconocido que ha estado en tercera, en segunda vez. Y, bueno, ¿cómo están siendo las primeras sensaciones de pretemporada? Pues ahora mismo hay mucha gente a prueba y demás en el equipo. El otro día jugamos el segundo a Michozo, el primero no pude echar, pero el segundo y la verdad que perdimos, pero un equipo de superior categoría, pero la verdad que las sensaciones del equipo fueron bastante buenas. Yo me fui contento. ¿Y creéis que hay buen equipo para poder hacer cosas este año? Yo creo que sí. A lo que está firmado ahora mismo en el equipo, la verdad que son buenos futbolistas y para la categoría donde estamos, yo creo que vamos a estar bien. Es verdad que todavía faltan algunos jugadores por llegar para que la plantilla sea más amplia. Más competitiva también. Pero la verdad que lo que hay ahora mismo en el equipo, yo lo veo bastante bien. Vale. Y Alberto estuvo por aquí también, se pasó por aquí por Conectando Con, y ya nos habló de ti, él ha insistido bastante en tu fichaje. ¿Cómo ha influido Alberto para tomar tú la decisión? Porque creo que hay más equipos que estamos interesados en ficharte. Sí, la verdad que Alberto ha influido bastante. Alberto lo he tenido yo en Guadalcacín, lo tuve en el Arco y es un entrenador que le gusta, ha hecho, le gusta y sé perfectamente que va a ser lo más profesional posible en un equipo que está en Primera Andaluza y la verdad que prácticamente me decanté, aparte de que estar cerca de caza ha influido mucho Alberto. Y la temporada pasada te quedaste a un paso prácticamente del ascenso, ¿cómo la recuerdas? ¿Cómo finalizó esta temporada? Pues la verdad que bastante duro, bastante duro porque la temporada empezó muy bien, estuvimos en una época más complicada, pero bueno, pudimos llegar a la fase final, hicimos una semifinal muy buena ahí en Cádiz, pero la final fue, como ya viste, un desastre. Y la verdad que... ¿Nos quedaste con la espinita? Nos quedamos con la espinita del final y cómo fue la final, que no fue igualada, nos metieron bastante... ¿Y este año habéis hablado ya de algún tipo de objetivo, os marcáis objetivos, la planificación va a ir paso a paso, partido a partido, como el solo o cómo es? Hay gente en el club que es más reservada, pero yo sinceramente, yo he firmado en la industria con un objetivo claro que es ascender. Y para mí el objetivo del club y el propio tiene que ser. Ya. Después las cosas... Ahí va, después las cosas... Toma un rumbo, toma otro, pero... Es que la categoría es muy complicada. Es lo que te voy a decir. La categoría es muy complicada porque al final sube uno. Ya. Y todavía no se sabe si sube el primero o hay playoff, que no se sabe todavía nada. Porque tú vas a jugar en categorías superiores, pero estas categorías, aunque sean más bajas de nivel, también tienen sus dificultades. Sí, no, incluso a la hora de ascender es mucho más complicado que, por ejemplo, en tercera. Ya. En tercera, a ver, yo, por desgracia, no he estado en un equipo top de tercera. Mmm. Pero si eres un equipo de arriba. Sí. Es mucho más fácil ascender, por ejemplo, que en esta categoría. Claro. En esta categoría es que te sube un equipo. Es que es muy complicado. Muy complicado. O sea, puedes quedar primero y luego no ascender tampoco. Sí, pues no, no. Claro. Claro. Claro, te puede tocar cuarto y que es lo que nos pasó esta temporada. Claro. El Balón de Cádiz quedó primero. O sea, es preferente a nosotros que quedamos cuarto y le ganamos. Claro. Y eso, además, ocurre bastante. Sí, sí. Y bueno, igual que complicado es ascender en esta categoría, es también complicado el tema de compaginar el fútbol con tu vida diaria. Porque claro, en esta categoría, como bien todo el mundo sabe, los jugadores no son profesionales, tienen trabajo. Y tú, en tu caso, también tienes tus dificultades. ¿Cómo convives tú con estas dificultades? Pues, al final es complicado. Yo lo que digo, digo, te tiene que gustar esto para compaginar las dos cosas, porque es complicado. Ya. Y es lo que yo digo, por ejemplo, en la pretemporal que te enfrenta tu equipo como en Jerez, por ejemplo, eso, ahí notas mucho la diferencia que, por ejemplo, ellos viven para entrenar. Prácticamente para entrenar. Para entrenar y después el descanso. Sí. Pero nosotros no. Nosotros hay jugadores que llegan a media hora, por ejemplo, Kevin el otro día llegó a la segunda parte, venía del trabajo, que es complicado. Y tú también, que tienes un horario complicado, no descansas bien. Yo trabajo de noche, es complicado. Descanso es imposible. Entonces, o sea, haces mucho sacrificio por jugar fútbol y todavía no has pensado en la retirada, ¿no? No, no, no. No te lo planteas todavía. Todavía no. Aparte, mi retirada tiene que estar en mi pueblo. Tiene que estar en el torno y todavía no queda. O sea, y declaración aquí queda, Julio, Sendum, que lo habéis cruzado. No, hombre, yo siempre lo he dicho. Mi retirada tiene que estar en el torno. Y bueno, hemos hablado de la retirada y vamos a hablar ahora de cuántos años lleva llevado a Los Palos. ¿Tú te acuerdas? Yo qué sé. Es que yo creo, los primeros años fue en la barca, estabas tú con Chiri de entrenador. Tendría, yo qué sé. Desde que tienes uso de razón. Yo creo que sí, desde prevés a mí. Ya. ¿Y por qué portero? ¿Por qué te dio por ahí? ¿Tú desde el primer momento tiraste por la portería? La verdad que no sé. Yo no me recuerdo jugando, bueno, los ratitos que echábamos a futbol sala en el colegio. Pero siempre portero. Pero federal, siempre portero. No sé. La verdad que no sé el momento que dijeron, quiero hacer portero. Pero te dio por ahí, te dio bien. Y bueno, ahora, bajo palo, yo creo que se te piden muchas más cosas que hace unos años. O sea, ¿cómo has vivido tú ese cambio con el fútbol del tener que jugar mucho más con los pies, que al portero ya no solo le vale parar? Ahora tienes que hacer muchas más cosas. ¿Cómo has vivido tú ese proceso? Sobre todo el tema del balón con los pies. Y la verdad que yo me noto en esa mejoría de antes, ahora, por ejemplo. También es la confianza. Ya. Al final, el llevar tantos años, el llevar, por suerte, jugando siempre en los equipos que he echado. Claro. Al final esa confianza te hace ser el mejor portero siempre. Y al final el portero tiene que tener mucha confianza. Y también a ti te ha influido seguramente para el juego de pie, el eso de que tú juegas muchas veces, pasen con colegas en el que has jugado de jugador. Y eso te influye. Sí, sí. Es que yo, por ejemplo, como tú lo sabes, que cuando juego con los amigos, quiero jugar a jugador. Y eso después te beneficia. Al final te ayuda. Exacto. Te ayuda con los pies. Y en el industrial, ¿te están pidiendo este año que juega con los pies bastante? ¿Cómo lo lleváis? Es que ahora llevamos poco. ¿De momento? Claro. De momento yo llevo prácticamente dos semanas entrenando y también tengo problemas con las lecciones y no he entrenado bien, bien, cien por cien. Pero sí, Galberto es un entrenador que, a ver, yo no lo digo, es un entrenador que quiera jugar siempre, pero si le gusta también, si se puede, sí, hay que jugar desde atrás. Y siempre se ha dicho en el mundo del fútbol que para ser portero hay que estar un poco loco. No sé si tú piensas lo mismo o si lasificas esta afirmación. En este aspecto es, yo no estoy muy de acuerdo, porque yo no me considero que estoy loco. Yo no me considero que estoy loco. Pero eso al final es una leyenda urbana. Pero ustedes os tenéis que oponer delante del balón cuando todo el mundo se quita. Ustedes no tenéis que quitar, ustedes tenéis que mantenerlo. Yo creo que eso también viene de cada uno, de la personalidad de siempre. Al final tú te acostumbras a jugar de portero y yo en mi vida he tenido miedo de ganar un pelotazo. Entonces, claro. Pero sí, que es verdad que todos tienen su puntillo que, coño, al final hacéis cosas que los demás no... No, no. Al final es un puesto muy diferente. ¿Y cuál crees tú que son los miedos de un portero? O sea, tú cuando sales a un partido, que es lo más difícil a lo que te tienes que enfrentar. Independientemente de que te metan goles... ¿Cuáles son los miedos de un portero a la hora de enfrentarse a un partido? Yo creo que es que si tú quieres ser portero, no tienes que tener miedo. Porque al final, si tú tienes miedo, al final tú esa confianza no la tienes. Y un portero sin confianza, es muy complicado. Es más difícil un portero sin confianza que un lateral derecho sin confianza. Porque al final, si no tienes confianza a la hora de salir... Ya. No tienes confianza a la hora de salir a jugar con el balón... Si no tienes esa confianza en la portería, es muy complicado ser portero. Ya. Y al final, es que un fallo tuyo es gol. Prácticamente. ¿Y cómo gestionas tú los errores cuando tienes un error? ¿Cómo los gestionas? Porque yo creo que hay porteros que tienen un error y se hunden en cambio. Y ya no paras más. Y hay gente que no... Como si no hubiera ocurrido nada. Te levantas y ya está. Yo creo que también te lo da la trayectoria que tú tienes al final. Yo antes, por ejemplo, le daba más vueltas a los errores en un partido y demás. Pero ahora me lo tomo yo con más calma. Es un error, pues ya está. Que vamos a hacerle. Hay que seguir el partido. Ya no te afectas tanto en el partido. Ya no me afecto tanto. Antes sí, a lo mejor con 20, 18, 20 años. O si le daba más vueltas en el propio partido. Pero al final eso, la experiencia y la trayectoria te va cambiando. Y... Pero antes te has llegado a perjudicar, de verdad, de tener un error y al partido tenerlo negado. Yo creo que eso a todos los futbolistas le tiene que pasar. Y llegar a tu casa y seguir rayándote por los errores que has tenido. Bueno, eso de llegar a mi casa y seguir rayándote, eso todavía lo hago. Pero al final tú tienes que estar mentalmente bien en el partido. Ya después, cuando termina, sí le da vueltas. Y... ¿Tú crees que la portería es el lugar más complicado del terreno del juego? Yo creo que sí. Porque claro, lo que has dicho antes, pero los errores... Es que al final un error del portero es un gol para en contra de tu equipo. Si tiene un error del portero, no pasa nada. Ya, pero si tiene un error del portero... Y aparte de las decisiones en un partido... Yo creo que la portería es el lugar más complicado. Ya, la toma de decisiones de un portero es fundamental. O sea, si tú fallas... Ahí va. Falla el equipo... El 80% es gol. Ya, es complicado. Y bueno, igual que complicado es el lugar de la portería, también es complicado la cocina. Y a ti te gusta la cocina también, ¿te has entendido? Sí, me gusta. ¿Cómo ha surgido esto de la cocina también? Yo creo que... O sea, a ver, yo siempre me gustaba cocinar en casa y demás, pero a raíz de la pandemia, pues tenía más tiempo libre. Ya me hice la cuenta de Instagram y ya... Pues la gente ya me conoce más y demás, pero... A ver, siempre me ha gustado, pero ahora un poquito más... Ya. Y será tu siguiente paso, ¿eh? Después del fútbol o la cocina, ¿eh? No sé, porque también es complicado el tema de la hostelería. Yo al final tengo mi trabajo fijo. Es muy complicado dejar mi trabajo fijo para una cosa que no sabes cómo te va a ir. Es complicado. A ver cómo gustas, me gustaría. Porque al final, cuando tú trabajas en algo que te gusta, siempre es mejor. Pero ahora mismo es complicado. Ya. No te atreves todavía... Aparte... Yo ahora mismo jugando al fútbol también, que yo al fútbol no lo quiero dejar. Y tú para eso tienes que ser un sacrificio... Es como una vez que te retire ya te puedes plantar. Una vez que me retire ya... Ya veremos. Un restaurante de la... ¿La portería? Un restaurante que se llama La portería. Ya veremos, ya veremos. Contigo de portero. Y... Entonces, tu expectativa es... Este año, en principio, el industrial va a estar... Firmas una temporada. Sí, una temporada. Y luego ya verán. Ya. Porque si todavía no... La... La retirada no... No se intuye. No, no. A ver... Yo me considero que todavía... Sí, sí, pero todavía no. Porque ya no, un portero puede aguantar todavía, ¿no? Sí, hombre. A ver, que tengo 30 años y todavía me quedan bastantes años. Y... Y otro aspecto de la portería que se habla mucho. El tema de la altura. Tú, precisamente, no eres uno de los porteros más altos. No. Y eso crees que también ha ido cambiando con el paso del tiempo. Porque al principio eres el que no es portero con el alto, como que no... No valía. Pero yo creo que en ese aspecto no ha cambiado mucho la cosa. Sigue siendo fundamental. Yo creo que sí. Yo la verdad que... No soy alto. Ya. Y para mí, yo creo que me ha influido a la hora de... Negativamente. Sí, negativamente en mi trayectoria. Pero... Pero crees que te ha influido mal... Ya no... No tanto en lo deportivo... En tu rendimiento. No, en mi rendimiento no. Sino... Sino a la hora de otros equipos, a la hora de fijarte en ti. Yo en mi rendimiento creo que no. Pero así a la hora de... De otros equipos de fijarte en el portero. O sea... Yo creo que... Si hubiera sido a lo mejor 10 centímetros más... Seguramente... Hubiera salido... Hubiera tenido más opciones de... De llegar más arriba. Ya. ¿Cómo recuerdas tu... Tu etapa en el Cádiz? ¿Crees que haya sido la mejor etapa de... Futbolísticamente hablando de... De tu trayectoria? Tus años en el Cádiz o...? Eh... Entera no. No. Porque al final yo llegué y... La primera temporada prácticamente no jugué. Jugué dos o tres partidos. Y... Pero ya después... A raíz de ahí... Los dos... Las dos últimas temporadas... Bastante bien. La verdad que... Sí. Al final es... Otro... Otra manera de ver el fútbol. Ya. Está en una cantera. Es... Te sientes profesional... Y... No es lo mismo que jugar... A lo mejor un equipo... Ya más... Ya... También... Yo cuando estaba allí era... Juvenil. Bueno... La última temporada. Pero es diferente. Es diferente vivir el fútbol en una cantera que fuera. Y tuviste... Tuviste... Tramos de... De tu etapa en el Cádiz o... Incluso pocos posteriores en los que tú pensabas que... Hostia... Mmm... Si... Tengo suerte... Puedo... Puedo... A lo mejor... Llegar a un equipo... Más grande. Tuviste opciones. Cuando tú estás en una cantera de un club... La verdad que yo estaba allí... No fue la mejor época del Cádiz. Ya. No era la mejor época y... Pero siempre que estás tú allí... Tú tienes la ilusión de... De... De seguir y... Claro. Llegar para arriba. Ahí claro no. Pero bueno... Ya al final no ha surgido así... Me... A ver... Me he quedado... En tercera por aquí por la zona... Pero... Pero bueno... Siempre tengo la espinita de poder haber llegado algo más. Y esto... Esto de la altura de la portería... Tú eres... A ti te ha llegado alguna información de... Mira... No te hemos fijado... Algún equipo no te has fijado por la altura? Sí... Eh... Siendo... 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 Que... No había rumores... Equipos buenos que... Que no habían firmado porque... Por la altura. Por la altura. Ya ves... Que... Equipos grandes de primera edición. De canteras de primera. De canteras grandes. Y por la altura pues no te... No pues me comentaban los informes... Claro, claro, claro. Te comentaron los informes y... 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 Y luego tuviste una etapa también muy buena. Que supongo que la recordarás con... Con mucha felicidad que fuera de Guadalcacil. Sí. Y conseguisteis algo... Algo histórico, ¿no? Sí, la verdad que Guadalcacil para... Yo me considero... Mi casa futbolística. Y... Yo pasé allí muy buenos años. A ver... Yo llegué allí en primera andaluza. Que cuando antes no estaba la divirtiéndonos. Tuvimos a tercera. Aquello fue... Para mí la mejor temporada futbolística. El ascenso a tercera. Y ya después yo creo... Tuve seis años en tercera. Hasta que descendimos. Ya decidí... Cambiar de... De equipo. Viste al arco, ¿no? En el final. Sí, en el final. Y al arco... Y al arco también... Has tenido... Temporas buenas. Has estado unos cuantos años. Dos temporadas... Dos temporadas en tercera. Una de ellas fue con Alberto... El trabajador. ¿Me decidiste con él? Y el segundo año ya... Que descendimos... A división donos. Y ya también decidí... De cambiar de... De aire. Vale. Y bueno, entonces... Para este año... Como has dicho... Tú eres una persona... Ambiciosa y... Tu objetivo. Es el ascenso. Alberto cuando viene aquí... Es verdad que está un poco más comedido. Él es el entrenador. Entenderlo. El entrenador no se puede a través... A dar... A dar tantos números. Pero... Objetivo claro. El ascenso... Para mí el objetivo... Para mí el objetivo es... ¿Crees que hay equipo? Sí, yo creo que se está firmando... Lo que es... Ahora mismo tenemos poco en plantilla firmada... Pero lo que está firmando... Para la categoría... Para la categoría está bastante bien... Está bien. Claro. Y es un aspecto... Básico... Yo creo que... El objetivo claro es ese... Pero es complicado también... Claro. Saber que es complicado... Porque la categoría es muy complicada... Y nada más que atiende uno... Pero el claro objetivo... Para mí... Y creo que para un club como es... La industria tiene que ser... Ascender de categoría. Claro. Un club histórico... Y además que tenéis jugadores... Reconocidos. Bueno... Eh... Yo creo que más o menos... Hemos hablado de todo... Ha habido mensajes claros... Eh... Que... Subjetivo número uno... Es el ascenso con la industria... Ya os lo habéis enterado... Los aficionados del torno estaréis contentos... Porque se quiera retirar en el torno... Y los de Guadalcacil también... Porque Guadalcacil lo sigue considerando... Como su... Su casa futbolística, vaya... Así que antes de... De despedirte... Te voy a pedir... Que nos firmes aquí... A nuestro... A nuestro Mumu... Lo voy a acercar... Y así también... Nuestro... Nuestro espectador de Conectando con... Que lo conozca... Cada invitado que viene... Tiene que firmar aquí... La mascota del... Del programa... Y hoy vamos a tener placer... De... De que nos firme... Lebrón... Firmo por donde tú quieras... Perfecto... Y si el... Industrial consigue... Finalmente el objetivo... Tenemos otra entrevista... Para estar con él... Y el Kevin... Vamos a hacer... Los dos juntos... Vamos a hacer... Bueno... Pues lo dicho... Eh... Suscribiros al canal... Si no lo habéis hecho... Eh... Mandarnos un saludo... Y... Espero que os haya gustado... Ha sido un placer... Encantado... Venga... Muy bien...